muy buenas damas y caballeros y bienvenidos una vez más a la malmorra de cinemascom.com los insiders regresan para hablar de star wars 9 el episodio 9 de la saga galáctica de la que estamos un poquito desconectados después del episodio 8 porque a jota y a mí pues no nos estoy trabajando otra vez y yo estoy jugando a videojuegos y leyendo y demás y tan solo eso faltan todavía exactamente 18 días correcto hay ganas que sean western y que mantengan lo de que estuvo en la academia naval y ciertas las de viejo canon pues me empieza a llamar más igual no está en la academia lo echaron de la academia no veremos en la academia pero lo echaron de la academia de vuelo poco a poco porque yo me mantengo expectativas no ganas dejan todo confío en casa y creo que puede molar un montón esa peli tío que tiene todos los alicientes salvo que el actor de hansol no me acaba de convencer mucho físicamente ni actualmente me ha convencido a Miguel de Enricho bueno reconozco que en los trailers me ha sobre todo en el último trailer me llamó mucho más la atención que en el primero y le tengo cierta fe le tengo cierta fe lo que pasa es que físicamente pues eso tengo ese no y se me hace hasta bajito se me hace pequeñito se me hace como que no es hansol puede convertirse en hansol a través del guión igual si está muy trabajado la historia la físico ya no le he visto de montaña es que si me pongo a repaso sus cosas por haber dicho bueno vamos a ver esa sería más a ver esa pila de hermosas criaturas a ver qué tal lo vas viendo dices no tiene la carisma no tiene un día que le daba no vamos a ver el carapalo me ha convencido con el último trailer no se parte canso y por mucho que esté currado tiene esa fuerza que tiene fuera en pantalla evidentemente muy pocos actores la tienen bueno vamos a hablar de Star Wars 9 el caso es que hay un usuario en reddit vale que como ya sabéis las cosas de reddit las vamos a tomar como falsas hasta que se demuestre lo contrario que es lo que siempre hemos dicho porque me acuerdo un usuario nos acusó de es que veis algo y os emocionáis y encima es un rumor y es falso y luego tenéis que desmentir si nosotros no lo desmentimos automáticamente lo decimos es un rumor no es no está firmado no es oficial eso te lo decimos siempre es lo primero que decimos no es oficial advertiría de spoilers para la gente que no quiera enterarse nada pues diría que no diría que no que se vaya fuera del vídeo que simplemente es eso pero que sepas que no es oficial esto o sea que si aceptamos algo tampoco va a ser igual es pura chiripa sin embargo este tío no acierta si sin embargo este tío este tío de reddit tiene un aliciente detrás que es que hizo lo mismo con star wars 8 y hay acertó prácticamente todo lo que si la mayoría de lo que filtro de lo que parecía ser hola no el guión sino el argumento o la argumentación concreta acertó casi todo si acertó en casi todo macho entonces hay un el mismo advierte de que no cree que la historia vaya a ser completamente así pero lo que son los arcos argumentales centrales sí así que los voy leyendo y lo vamos comentando parece bien jota apalante bueno pues han pasado cinco años de star wars últimos ya ya dijimos que iba a haber un salto temporal salto temporal que es algo lógico tampoco es muy grande pero son cinco años cinco años que sabemos que ha pasado cinco años que lucas phil pues se guarda en la chistera para futuros proyectos ya sea audiovisuales o de series o de pero para el canon son cinco años que son un vacío muy interesante y que seguro que rellenarán algún día ha pasado cinco años y la resistencia ya no está agrupada ya no estaba agrupada al final de estos últimos edad aunque se supone que sí porque llegaba esos mensajes de radio los que acudían desde el borde galáctico los aliados así que si luego no iba nadie no es que fuera nadie es que se escapaban y se oía al irse jaja está feo pero tú nunca has llegado tarde sólo llegamos cuando los sitios pero si sólo llegar en 15 minutos antes me suele gustar mucho porque odio la gente que llega tarde al sitio yo tengo esa manía y normalmente según donde vaya es un poco problemático y según con que amigos ya sé que van a tardar y entonces siempre les digo de quedar antes antes sabiendo que van a tardar yo tengo un amigo que tiene tendencia a llegar tarde si alguna vez hemos dicho ostias le decimos que quedamos un poco antes a ver si llega bien y tampoco no no llega bien los dos dos cuando llegamos a nuestra hora claro que llegáis antes a los sitios al final es lo mismo pero quedáis antes nada menos borrado dice que la resistencia ya no es una idea popular en entre la población galáctica supongo que el hastío de tanta guerra tanto al final pues uno va desconectando un poco de cualquier un poquito de tranquilidad pero aún así hablamos de unos tíos que se han pasado por la piedra de cinco planetas pero igual tienen miedo de si se rebelan ellos y eso es miedo aparte aparte pero vamos también el cansancio porque es que es que fueron sólo 30 años de paz de comillas es como como ya cansancio no de ya vale tío ya está bien bueno reina kylo ren y la mayoría de la galaxia considera que es un reinado benevolente esto no sé cómo sería explicado pero puede que hoy puede molar sacar como la persona de cairo de cairo ren cambia tanto puede puede molar puede ser eso se dice aquello de porque el imperio era malvado y se desarrollaba se le marcaba tanto es el lado malvado lo primero se marcaba porque se esto sí que es una cosa de salida de canon siempre de estarmos es que la mayor parte de gobernadores oficiales etcétera que ha tenido poder en el imperio por alguna extraña razón han resultado ser corruptos o en su defecto ineptos lo que siempre daba por fijo el hecho de una rebelión una revolución en contra de unos gobernantes ineptos o malvados o directamente corruptos hasta la médula es lo que todos asimilamos con el imperio también recordemos que entre hubo 20 años del imperio extendiendo la república que él estaba dentro de estos cánones y actuales más o menos esa parte sí que se mantiene recordemos que el imperio mantuvo casas nobiliarias mantuvo gobernadores imperiales en donde necesitaba alguno porque acaba de conquistarlo en los guasín de insurrecciones establecía sus lo que son los grandes las grandes condiciones pero en la mayoría se mantenía lo que había con la república quiero decir hablando en términos de política no debería diferenciarse mucho la de caílor ren de la del imperio no mucho realmente por lo tanto el hecho que sea lo vean como un benevolente sino como estable y ordenado es otro mundo este hastío este miedo este todo vale y la benevolencia que entre comillas del reinado de caílor renace que muchos dentro de la propia resistencia digan oye para que seguimos peleando es un momento de reflexión interesante también yo sé el término que tengo que le veo mucho potencial a esta historia a nivel político pero en esta actual trilogía que también tenía mucho potencial de inicio a nivel político y le dieron la espalda la residencia funcionaba al margen de lo que es la república la república tiene otra forma de ser la pública no sabemos nada las películas y la primera orden en realidad era una especie de país casi o mundos paramilitares se unían en un ejército pero no eran oficialmente enemigos de nadie o sea su propio tampoco es todo lo cuentan ya vas asumiendo lo sacando a pocos libros como mis videojuegos lo que puedes bueno casos que rey paul fin y leya vale no hace falta que este leya salga en pantalla o sea podría dejarlo si no se va a pagar bueno caso que le llamas para que esté en pantalla puede ser líneas de diálogo puede quedarse al margen de la primera línea de batalla puede estar en retaguardia puede morir simple y llanamente el caso es que este grupo no de héroes se aferra a la idea de que la galaxia no debería estar bajo ningún gobierno imperial vale y ahí les llega un mensaje de un topo dentro de la primera orden que les advierte de que si les hacen caso si se descubrirán la razón del potencial al poder más la potencia de la primera orden a la verdadera cara vamos la mierda la mierda mucho así no sé si alguien lo habrá leído probablemente no es un bastante de peter harry si no me equivoco patria es una novela la que se supone es una es una distopia bastante bestia la que los alemanes ganan la segunda guerra mundial dominante de europa vale los nazis el tercer gobierno nazi existe los rusos el frente ruso se ha abierto los americanos no entraron en la segunda guerra mundial en el frente europeo y por lo tanto hay una especie de una relación y se supone que era pedí la novela que hay una obra adaptada con ronier howard se podrá ver empezaba con la visita de lo que era el presidente de eeuu a europa para ver la situación y quizás hablar de un tratado de comercio entre los nazis y los americanos ahora cuenta el resto de la película y dos y el paralelismo ahora bueno esto llevan los héroes de la resistencia a la región de desconocida ya sabéis más allá incluso del borde exterior el planeta prácticamente en las sombras de lo que es el núcleo del gobierno gobierno central se deben infiltrar en una estación de mando porque hay una tía una chica joven que es alienígena que es la puta hostia y se maneja como pedro por su casa por esas zonas donde les viene muy a mano no para no para no perderse el caso que ganó un planeta que van llamando la de media como un planeta océano y debajo de esas aguas está el secreto y es que tienen vamos unas fábricas enormes y una especie de planeta factoría si están la gente que trabaja allí son esclavos de esas poblaciones del mundo es conquistados en las regiones desconocidas eso viene también al pelo porque el imperio también hacía eso también reclutaba el mercado de esclavos la de curiosidad porque el imperio era como muy como muy claro en ese aspecto como muy de si entra tal planeta porque tiene tal material lo lleva hasta el límite hasta sacarle el material máximo y aunque la vida a la gente de allí pues mala suerte chato ese punto de malvado que tiene el imperio que repito que eso te estaba dado por gobernadores corruptos y aquí en este caso emocionaría las sombras allí en el imperio no funciona las sombras pero el gobierno tenía el control de la publicidad y del marketing y de todo evidentemente eso no se sabía al libro un libro muy bueno de publicidades está muy chulo el aparismo que yo llevo en esta novela de patria es porque en patria se supone que nadie conoce la existencia de los campos de concentración alemanes y es el gran secreto que se busca durante toda la historia para después con eso ir a acudir a los americanos y decirles sí sí vais a hacer un contrato con estos aproximado menos que se supone que esos campos han sido no existen tan el limbo no aparecen a esa que existieron de hecho la desaparición de los judíos etcétera pues achacadas han ido y de los criterios también se han ido y los se han ido se han ido se han ido a turno si cosa es más complicado pero vamos tiene ese cierto parecido es esa equivalencia con patria bueno el caso es que ellos evidentemente quieren exponer esto a la a la galaxia para que se veis en plan de mira macho vuestro gobierno tan benevolente que está aquí fundiéndose a todos estos planetas la trama se resuelve con el hecho de que la regiones desconocidas se alzan en armas para pelear en contra de la rebelión se levanta o se fortalece esta vez ya no sólo con algunos luchadores algunos planetas rebeldes como ocurría con la rebelión sino parece que la rebelión antigua resistencia actual otra vez rebelión se llevaría por delante un montón de planetas que en la primera orden se supone que su potencial como imperio no debe ser tan alto no tiene los mecanismos que sí que usurpó el imperio que eran los de la república en este caso no los tiene y un levantamiento es mucho mucho más poderoso desde luego y si esto sería más más guerrillero más barcelete sería esto sería el de la rebelión contra el imperio el que era más guerrillero y éste podría ser más abierto sí 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 el de la rebelión es más guerrillero eran guerras de guerrillas en este caso estamos hablando de que se pudiera levantar un montón de planetas gobiernos completos directamente que hubieran sido anteriormente republicanos que todavía existirían lógico a ver la trama secundaria os estaré preguntando qué pasa con el resto bueno a ver la trama secundaria gira en torno a kylo evidentemente está persiguiendo a usuarios de la fuerza como ya hizo en su día el emperador y van a aparecer los inexistentes caballeros de creo que eran necesarios porque si no no tiene mucho sentido es que ya sabes que es skylo con los caballeros inexistentes terren yo soy cae los reinicios y donde están los caballeros cae los sin rehen si es así voy a llamarlo el cae los sin rehen bueno intentan descubrir que el cae lo está obsesionado por descubrir quién es el topo no está filtrando información al final de la peli se revela que el topo es general hacks luego comentamos la mierda de parte de esto y está tratando de hacer de hacer que la galaxia se revele en contra del imperio cae lo rey para luego usurpar el trono está buscando más o menos cargarse liderazgo de la primera orden porque bien correcto el de este tío porque este tío no tiene una visión más que destruir lo antiguo para que los nuevos surjan y haces tú pues tu imperio copia de la actual anterior completamente y tú copias a vader como si no pide un mañana incluso en la 8 por mucho desempeñar no hace el vader y ahí yo no estoy contigo hace lo hace el vader yo no estoy contigo ahí hace el vader pero este caso en vez de pegarse con Obi-Wan mata al capullo de digo capullo porque ya sabemos que el líder supremo el líder supremo el tipo ese de la silla no porque el hombre el viejo matín de oro eso básicamente es tan de oro tanto que dicen para mí cuando mata a snow lo poco más que haces como cuando vader acaba con Obi-Wan punto bueno yo no estoy yo creo que cae lo da un salto incluso va más allá porque consigue matar a su maestro de las artes oscuras también sí pero no de las artes oscuras lo hace al final de la película en el episodio 6 pero mueren los dos o sea no se queda vivo vader nunca gobierna no ni quiere es un perro y que lo tampoco bueno querer quiere nada ver el programa con vader no es el que rey de él quiere vader como todos si seamos sinceros tiene él existe es la gracia todos tenemos la de la idea del signal va al general los signos son malvados o se descanse llevar por las emociones que tienden al extremismo y su capacidad del orden de posesión el egoísmo es lo que les lleva a ser gente quiere controlar sin embargo los que por el lado contrario con su orden y estabilidad también si no tengáis son dos formas de control completamente no si yo no me engaño y decir y lo de vader es eso vader pues mira porque la tradición dice un maestro un aprendiz y sabe perfectamente que si no tiene un aprendiz no puede eliminar al maestro bueno pero quiere porque el poder ofrece a look casi lo que hubiera dicho que si hubieran sido dos contra uno la regla de dos se habré mantenido y está guay pero si la regla de dos no puede que luego rompes la regla de dos pero no porque total le ofrece a rey la regla de nos volvemos a lo mismo el problema es que la que cambia y rompe todo el rey no el vamos a hacer un meider yo para mi gusto no lo hace porque es que no es que no se parece una mierda entonces aunque quisiera él en poco a poco se va arreglando que kylorren y rey bueno espérate que me saltado al final de la peli se verá que hacks en el topo y tal muy bien y hay muchos usuarios de la fuerza que siendo que kylor nos está buscando pues ellos buscan a rey en plan de ésta puede salvarnos un poco la vida y tal básicamente lo que sabía pues en rebelde que existían rescatar sobre todos los niños más pequeños aquí habrá jóvenes y viejos de agua vemos lo que recluten lo que encuentren lo que lo que dejó en comida para el viejo canon se supone que los los sensibles no significaba que tuvieran que aprender ningún tipo de habilidad y si en ningún sitio eran sensibles tienen capacidades más allá de las humanas porque tiene una conexión fuerte con la fuerza es muy diferente por eso es un sensible a la fuerza y lord santeca bueno pero está guay me gusta mucho el tope que tiene ahí yo me hubiera gustado me gustaría que hicieran cosillas con él tiene que contar algo de la historia pero claro bueno el caso que rey kyleo pueden seguir conversando por skype como ya hicieron en el episodio en el episodio 8 poco a poco se revela que se aman en secreto los fans del rey lo pueden estar satisfechos porque visto lo visto parece que van a cumplir sus expectativas pero ojo que todavía es peor que ahora el problema es este ahora viene lo gordo y es que la revelación del grasa gordo de esta alguna vez que uno de los estudiantes de reyes en realidad su hijo y kyleo ren se enfureció tanto al descubrir que casi mata rey que sólo es capaz de sobrevivir el niño gracias a aquel ella lo salva de la muerte esto nadie a falta ver a ella con una frase de la peli a 4 años máximo o sea que es un es un anejo que no ni siente ni padece casi no vale a mí es que tú me parece una puta mierda de vecina tontería sobre todo por su momento y cuando te decías tú pues en la 8 resuelta que tal y cuando en la 8 tendría cinco años el niño ahora y en la 8 cuando esos dos han tenido el momento de ninguna porque la única vez que se juntan tendrán que haberse junta de los cinco años en el en el ascensor subiendo en esos cinco años tendría que haber tenido relaciones no hay muchas a no ser de que puedas embarazar a alguien a través de la fuerza que es la única opción con skype que ahí te quedarías diciendo volvemos al nace la concepción de la paloma de anaquino que es un poco de midi-chloriano en vagina es que es un golpetazo del momento que han estado otra vez juntos en esto me estás diciendo que el otro niño hasta persiguiendo años la está persiguiendo como un griego por toda la gracia ella y tiene tiempo de ginkas la pleno de cazarla a mí que me parece muy raro esto es ahora se me parece un giro un añadido tonto para confirmar el rey lo el mismo dice que esto los leo literalmente dice al igual que hice la última vez con star wars 8 agregaré la advertencia de que esta es una historia inicial pero el corazón de la película está allí el amor secreto y el tema del imperio próspero con un coste terrible a mí ser dos conceptos me molan mucho a mí el tema de que haya un puto crío me parece una puta mierda que no lo entiendo es que no es que no puedo llegar a entenderlo puede llegar a entender la historia de amor pero no puede llegar a entender meter un elemento tan aparte de difícil de meter de encajar de comprender es para qué es que no entiendo qué pasa el niño va a ser vamos a hacer otro momento en el que se vuelve bueno porque tiene el niño la utilidad del elemento este es un poco inútil así que es un quiero y no puedo de star wars es que en esta cosa de esto ya pero es que ya vamos a tener otro skywalker para que la siguiente tecnología haya otros que igual que siga siendo los años pues que digan que reyes hija de skywalker y ya está y cuando se quede con vida de primos de igual a ver escucha cosas peores hemos visto en su sobrino otro no pero eso es otro mundo eso es eso es y otra de las cosas que a mí no me gusta es el tema del general hacks yo entiendo que después del episodio 8 uno puede llegar a entender que este tío es un normal porque en el episodio 8 literalmente este tipo es un payaso de circo de proporciones bastante desproporcionadas hay muy pocos que no sean payasos de circo en esa película en el episodio 7 yo vi a un general hacks que me llamó mucho la atención dentro de una película que a mí me desagradó bastante con posteriores visionados también aprende yo lo viví bastante entonces con posteriores visionados yo dije hostia rescato mucho al nazi este no es se plantea delante toda la gente a punto de reventar cinco planetas y está el tío gozando como un cerdo y sin embargo en los cómics en el canon me sigue encontrando un personaje que no se parece en nada al del episodio 8 y si se acerca del episodio 7 que es un tipo que llegó a matar a su propio padre para para que tanto él como como fasma ascendieran en en rangos dentro de la primera orden en busca del trono el problema es lo que leemos lo que tenemos en los cánones y lo que son la película de rey en jenson claro entonces que te encuentres ahora un hacks que es capaz de darle el poder de destapar la la mentira que es la primera orden a la resistencia con el propósito de que cuando lo destapen yo me yo me te quedaré con el trono haces persona muy mal eres sin ser es un subnormal así simple es que no nos funciona soy así si está para eso sería para destruir la primera orden y probablemente intenta salir por patas pero si lo haces en caso de que veas la primera orden va un poco jodida o estás tú muy jodido dentro de ella pero no te dicen quejarse esté mal o sea eso puede ser segundo al mando de la primera no le puedes tocar los huevos me parece muy absurdo que esto sea verdad o no a mí sí sí es verdad lo de las regiones desconocidas a mí me llama mucho la atención a nivel político el potencial que pueda tener sé que es jj brand sí que no se va a meter en política porque va a ir directamente a la aventura o sea al rescate del alienígena a meterse dentro del planeta y demás pero hay un potencial enorme para a la hora de contar historias políticas en el canon a mí me abre la puerta a historias muy interesantes pero el tema de lo del niño por favor si hay alguien de disney aquí mirando cotío haz lo que sea pero esa mierda no el problema principal es que eso no aporta al revés complica pero no da solución no da utilidad no tiene nada o sea si queremos que haya una skywalker o un skywalker después del episodio 9 haz que rey sea una skywalker apuntó a una que no vi yo sigo una que no que no vi no porque entonces no es skywalker no me molaría que cambiar el que no se haga skywalker que no vi me vuelve loco vaya poder eso ya es goku eso es el puto es una escala vegetal yo de verdad sigo pensando que que rey es hija de look aunque ya no tenga ningún sentido pero estoy seguro de que por ahí van los tiros es más nos llegó el otro día el libro de arte de los últimos mierda y lo estuve mirando otra vez no estuve me dedicas y completos y se sigue llamando kira o sea se sigue llamando ella la sigue llamando kira que lo llamarán en primera instancia en el episodio 7 pues puedo entender que luego cambia el nombre pero que en el episodio 8 todavía sigas trabajando en el caso de que se encontraran esos diseños no se relacionan con star wars de forma directa a mí no me importaría que realmente esta muchacha se llamará kira skywalker no lo no te voy a negar pero creo que ahora sí que ya no tiene ningún sentido o sea si de repente ahora la hija de look a mí me falta una peli en medio se falta muchos falta una peli en medio me falta una peli en medio esto son todo lo que ha ido saliendo todo el sexto de esa armonología que parece ser de tesador y ahora mucho más no de esta huella nada vamos a ganar de ver fan solo aunque antes tenemos de pool 2 y nos iremos al cine a partir un poco el huevo yo me voy a ver la de con el place yo me voy a ver a peter no yo antes después me voy a ver a quiet place yo voy a ver peter solo vi el anuncio es la semana que viene el viernes esta semana yo me voy a ver un lugar un mes después yo no voy a decir a ver cómo es mañana tenemos tiempo para convencerle mañana martes mañana martes cuántos comentarios para que vengan con nosotros a verla la memoria me la contaron mis amigos el otro día estaban borrachos hay que perdonarles no tendrías que venir por verla una pelea de susto hasta cómo acaba cuál es el último plano ya no vea de sustos la última que viene susto cuál fue pues sí que así pego un grito con infinitivo de un susto que de repente cuando le clavan en la estaca a visión en escocia pero bueno pero que si esto por el amor de dios y la vi por segunda vez y me pegó en la cine y la fea verá tiene y me gustó muchísimo y me gustó alguien la normal está en casa no pero no tienen que una pelea de fuerza terror puro para mí es cuando para mí es terror puro esa mierda bueno chicos nada de la frente de fuerte saludos para todos y recordar que estamos a lunes mañana martes y pasado es miércoles más fastidios que estamos otra semana de más sobriedades de mierda bueno yo dos cosas de los tvs que enseñamos el domingo fin del universo está descatalogado la vida y muerte capital marvin también está descatalogado y aniquilación me parece que también pero todos esos supongo que habrán una puta guña clavada ha dicho una guña aquí está que se me ha roto y hoy tenemos escena por créditos no puedes esperar que te va a volver así que después de la posqueditos si es que alguien lo pide verlo a él vamos la mano No, tendrías que subir más, ¿no? Ah, sí, perifón ¿Veis el semáforo? Ese es el semáforo condenado, ¿lo veis? Ese es el semáforo ¿Súbe un momento en esto? ¿Lóric? Esto, esto Cámara, ¿súbe? Déjala ahí ¿No se ve? Sube un poco Ahí, a ver si puedo pillar Sube un poco Esto es el máximo zoom que nos da Ese es el semáforo Ese es el semáforo Ese es el semáforo, ¿lo veis? Ahora está en verde Normalmente esto lo tenemos en amarillo Mira, el inicio de Civil War Dejamos, dejamos